Pero esto es mucho más que la inauguración de un centro de mando y control muy sofisticado, muy importante, de trascendencia fundamental para la seguridad de Villavicencio, pero lo que estamos realmente lanzando hoy es un nuevo sistema que se ha denominado Polis Virtual. Entre el mes de noviembre y este mes hemos apagado 650 mil celulares, celulares que no han sido oportunamente registrados. Ha habido por parte de los ciudadanos muy buena receptividad en ese sentido y en segundo lugar la base que se ha limpiado está demostrando bastantes avances trabajando conjuntamente por supuesto con el Ministerio de Defensa y la Policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!